muy buenas a todos hoy les voy a mostrar cómo sacar estas presentaciones en imágenes utilizando tu mismo powerpoint comencemos lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra presentación de powerpoint que queremos exportar sacar en imágenes queremos sacar estas presentaciones en imágenes para hacer lo que queramos enviarla a alguien subirla a una plataforma lo que queramos lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle como si vamos a guardar este documento nuevamente luego que le damos a guardar como elegimos el lugar que queremos guardar esa información vamos a buscar el lugar que queremos guardarla en mi caso voy a guardarla por motivo de este vídeo en escritorio para que puedan ver todo de manera más clara luego le damos aquí donde dice tipo de guardado y en tipo de guardado pueden ver formato gpg open cualquiera de esos formatos pueden transformar las imágenes yo siempre la transformó en paint porque tienen mayor calidad pero ustedes pueden guardarla en gpg le cambiamos el nombre lo que queramos poner en caso historia clínica le damos a guardar nos pregunta que si queremos sólo uno o todos en el caso de que quieran seleccionar uno solo solo seleccionan va a seleccionar el primero le digo que todos dice cada uno de los slides se ha guardado de manera separada en la parte que le dije en escritorio entonces guardamos vemos que hizo una carpeta en esa carpeta vemos todas las imágenes de nuestra presentación y eso era todo en este vídeo es cuanto hasta la próxima